bueno tenemos un nuevo vídeo para el canal llegó un paquete con algunas cosas varias son pedidos de clientes varias son cosas libre venta así que empecemos tenemos esta que es Hanayu es la versión Suni Dayzone de 50 centímetros de las dos versiones que existen de este tamaño la otra viene siendo la de Asom4u incluso viene con su bolsa original el dice Suni Dayzone en su momento valiado 4000 yenes esta va a tener un costo de 1200 para el que esté interesado en la serie de Hanayu bastante bonita en pedidos de un cliente tenemos esta que es Yu de las chicas de Nijigasaki que fue introducida visualmente por primera vez en el anime y algo curioso con esta Yu uno es que está relativamente cara junto con lo que son las dielas han dado alrededor de los mil pesos pero yo pensaría que van a tomar un diseño parecido al de Nico pero ella no tiene como tal definidas sus coletas como pueden ver nomás tiene unas como tiras muy parecido al arranco que tenía de Diddle Master entonces está bastante curioso que no le hayan dado volumen como tal a sus coletas ni siquiera se parecen a las de Ruby y como tal el uniforme está bastante bien esta costó mil como les digo y es pedido de un cliente tenemos algunas rubies que llegaron en loter tenemos de esta que es la rubie con uniforme de Urano Hoshi es la versión de verano como pueden ver también viene con su bolsa original esta yo creo que la voy a vender en 600 tal vez entre 500 y 600 si alguien está interesado en adquirirla y la que me sorprendió mucho que viniera es esta esta es la rubie pero no es una rubie común es la rubie de Ciarón esta es de las versiones de chibis limitado 30 centímetros de los más raros es muy difícil conseguir cualquiera de las chicas sea Ciarón, Guilty Kiss o Azalea algunas se contestan carísimo por ejemplo una Johan de Guilty Kiss, una Joe Ciarón una Jaramaru Azalea estarán rondando los 1800 a 2000 pesos yo todavía no estoy seguro cuánto la voy a vender incluso viene como pueden ver con su bolsa original se pueden ver Sega Ciarón tamaño M como pueden ver son más chiquitas que las Jumbo están bastante bien para lo que es posarlas o tenerlas en una colección así que te quiten tanto espacio entonces después pensaré en cuánto la voy a vender pero va a estar en libre event luego tenemos otro plushie de la línea Big esta es Akai Hato de las chicas de Hololive estoy coleccionando un poquito de lo que son VTubers y por eso la conseguí estas regularmente vienen en dos versiones esta es como que la versión barata porque es la que viene sonriendo pero hay otra que tiene lo que son los ojos abiertos esa vale un poquito más y de las que son las chicas de Hololive según yo están Watame están Hato y está creo que Sora nada más y esas son todas las que hay en la línea Big y de las chicas de Nijisan ya está Deron y está Mitomito que el hecho de la que yo quiero es Mitomito pero no la he visto, la he visto muy cara alrededor de unos 2000 pesos y eso es mucho entonces estoy esperando que caiga un poquito más barata para poder agregarla a mi colección y las que ya se pedí y que próximamente llegarán en algún paquete van a ser a lo que es Chiguchan y a lo que es Hisupi de las chicas de Nijisanji de la creo que del dormitorio o se leen o se llama su agrupación esta como les digo es de mi colección y si lo quisieran por pedido costaría alrededor de unos 600-700 pesos este peluche de Akai Hato por último tenemos algunos nefos de Snow Halation son de los que son de 18 centímetros quiere decir que costarán 300 pesos cada uno van a estar libre ventas tenemos aquí a Rin tenemos a Hanayo y tenemos aquí a Maki y también dentro del lote venía esta que es una Rin de igual de Snow Halation esta va a ser yo creo que en 50 pesos para el que esté interesado en adquirirla bueno seguimos con el video tenemos algunas figuras la mayoría son pedidos de clientes tenemos de hecho que es la Nico de Corecadán no son de ellos no se llama así la canción esta tiene un costo de 400 para el que se interesaron en adquirirla tenemos esta que es Sumire de las chicas de Liela esta igual es un pedido y tuvo un costo de 500 pesos esta que si va a estar libre venta es Mitake Ran de las chicas de Bandream es de la línea de vocalistas y de hecho las traje todas ahí está Ran aquí está Yukina Kasumi Kokoro y por último Haya esas las traje a libre venta pero literal si no se venden inmediatamente se van a mi colección van a estar en 500 cada una menos Yukina que va a estar en 600 como ya he mencionado varias veces Yukina es de las mejores figuras Price que existe yo la consideraba la número uno para empezar a coleccionar hasta que salió la Expresso de Ranco que la verdad está mejor que la de Yukina pero sigue siendo la de Yukina una excelente opción para empezar y tener una figura bastante bonita sin gastar tanto entonces estas van a estar todas libre venta y si no se venden pasarán a mi colección y tenemos esta que también es pedido de un cliente que es Honoka igual de Corecara esta tuvo un costo de 3.50 aunque esta es pedido pero si estuvieran interesados en pedirla también pedido de un cliente tenemos esta que es Hanayo es la versión de Angel y Angel esta es pedido de un cliente y costó 500 pesos y por último de lo que son las figuras cerradas tenemos a esta que es Sayo de las chicas de Roselia que solamente existe de momento esta versión de uniforme no ha sacado otras figuras grandes y específicamente se quedaron hasta las primeras bandas iniciales no ha sacado ni Morfónica ni han sacado Raisa Suilen esta costó 600 pesos es de las que son un poquito más caras lo que es esta lo que es Arisa lo que es Lisa las otras regularmente valen 500 pesos esta fue pedido de un cliente bueno seguimos con el video también me dieron algunas figuras abiertas tenemos esta que es la Joe de Little Demon ya no te ha habido muchas figuras abiertas pero están en 300 cada una regularmente salvo que sea una figura pequeña tenemos esta que es la Kanan de Miyuku Dreamer esta igual va a estar en 300 Johane versión uniforme de invierno ahí tiene su su brazo no es que esté roto ni nada simplemente así vienen esta va a estar en 250 yo creo tenemos a Ruby y XQ2 esta va a estar en 300 Ruby Miyuku Dreamer en 300 también Ruby con la ropa del segundo opening del anime va a estar en 300 también damos aquí a Ruby con traje de baño de XQ también esta va a estar en 300 y tenemos a Mari en traje de baño versión igual de XQ esta va a estar también en 300 y por último tenemos aquí una Eri de Kira Kira esta va a estar yo creo que en 80 y suelta la tengo en su paquete completo en 150 y suelta en 80 sigamos con el video y suelta Gracias.